Hola amigos sultanes, estamos aquí en el Palacio Sultán, vengan a disfrutar el color del día de hoy, está padrísimo, síganme. Hola que tal compañero, ¿cuál es tu nombre? Carlos Mercado. ¿Qué jugador entró como refuerzo? No, la verdad es que no sabría. Crip, grip, grip, grip. Ya, Peino, espérame. Hola que tal compañero, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Pérez. ¿Qué jugador juega en el jardín izquierdo? ¡Eh compadre, ayúdame! ¿Cuál es tu izquierda? No me será pegué. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. ¿Qué jugador juega en el jardín central? Cris Raúl Sol. ¿Cuál es tu nombre? César Aguirre. ¿Qué jugador jugó con Yankees? Ramiro Peña. ¡Eso, me denota! Me dio el campeonato también. ¡Bien! ¡Eso, me denota! 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 ¡Eso, me denota!